¡Ate, ate, ate, consellero! ¡De nosotros atrasos somos nosotros! ¡Ate, ate, ate! ¡Ate María Antonia! ¡En las horas portas toquen ya! ¡Ate, ate! ¡De nosotros atrasos somos nosotros! ¡Ate, ate, ate! ¡Ate María Antonia! ¡En las horas portas toquen ya! ¡Apobá! Estarán de palpadillas, o despacio de pecojo para sacar viento de graya que embruya que vengan los artistas musAs que nos du decreasing. ¡Aita Mara! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Para nuestra revolución, para él es un millón.